Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound, con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Azerbaiyán apuesta por participar en Eurovisión Junior 2022 en Armenia. Según cuentan estos compañeros de la web acerí Chuel Foral, el miembro de la delegación acerí Eldar Rasulov confirmó durante una intervención en un programa de máxima audiencia en la televisión acerí la posible presencia del país en Yereván el año que viene. No importa dónde se lleve a cabo la competición, debemos participar y trabajar por un mejor resultado. Esperamos que la decisión final sea afirmativa y podamos ver compitiendo con normalidad al país en la próxima edición de Eurovisión Junior, que se celebrará el próximo invierno en Yereván, Armenia, tras la victoria de Malena el pasado mes de diciembre en París. Abel Arana comentará la final del Estilol 2022 en TEN. TEN va por las pres de Eurovisión y lo sigue demostrando día a día creando expectativa con cada noticia sobre Eurovisión y sobre las pres que emitirá en la cadena del grupo Secuoya, que de momento serán dos. Entre las dos preselecciones confirmadas en la cadena hasta el momento se encuentra la final del Estilol 2022, que será el próximo 12 de febrero. La cadena ha avanzado en nuevos detalles, como será la transmisión del certamen y más concretamente su comentarista. Y tal como adelantaba la cadena, Abel Arana ha sido elegido para comentar la gran final del certamen el próximo 12 de febrero en TEN. El periodista ha sido elegido dado su gran conocimiento del certamen y en especial de las presselecciones. ¿Se emitirá el American Song Contest en Europa? En base a ciertas informaciones publicadas en varias páginas web de televisiones europeas pertenecientes a la web, parece ser que el American Song Contest se transmitirá internacionalmente, con poco más de seis semanas para que se celebre el primer programa. La emisora pública finlandesa, ILE, incluye actualmente el programa en la sección de programas en su sitio web. La emisora aún no ha revelado la fecha de transmisión ni si se transmitirá por televisión o solo en línea. Aún no se sabe a ciencia cierta si los espectadores internacionales podrán ver el concurso. Se especula que, debido a los vínculos con la Unión Europea de Red Difusión, el programa se ofrecerá entre sus miembros para retransmitirlo, por lo que es posible que Televisión Española se ofrezca emitirlo por España, de alguna manera durante los próximos meses. Las posibilidades en cualquier caso están abiertas. El American Song Contest se estrenará el lunes 21 de febrero con un programa semanal de dos horas en primetime en la NBC de Estados Unidos. El programa se emitirá entre las 8 y las 10 de la noche, en cada zona horaria de Estados Unidos, siendo su primera emisión entre las 2 y las 4 de la madrugada hora española. Repasa todas estas noticias y muchas más en eurovisionsound.es y scplus.es.